Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaremos juntos Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy sintiendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaremos juntos Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Tarde o temprano Amor eterno Amor eterno Muchas gracias.